Bueno, estamos aquí una vez más en las calles exigiendo, por los grupos laborales trans, exigiendo más alimentos para los comedores, trabajos dignos y también a la par de eso pidiendo viendas lindas para todos. Bueno, estamos acá, es la primera vez que hablo, quiero aclarar, soy nerviosa, pero acompañando a todas las chicas trans, que son muy copadas, apareció el comité de Tehuel, pidiendo que baje la ministra, pidiendo más para los comereros y comedores y aguanto el EP.